Bienvenidos mis queridos lunáticos, una vez más a un nuevo vídeo. Sabemos que el hechizo patrono es un encantamiento que se conjura por medio de un guardián mágico de todos nuestros sentimientos alegres. Este tipo de magia es muy complicada y muchos magos son incapaces de hacerlo de manera incorpórea. El guardián por lo general toma forma de algún animal con el que tengamos una afinidad. Nuestra querida escritora nos ha dejado conocer muchos de los patronos de sus personajes, pero que hay de aquellos de los que no sabemos nada. Hoy intentaré asignar un patrón de aquellos miembros de la comunidad mágica que no tengan uno. Así que si te interesa este vídeo sigue conmigo. Molly Wesley Sin duda ella es uno de los mejores personajes de toda la saga. Molly es una mujer amable y gentil. Estar en un mismo lugar que ella era tranquilizador. Ella siempre estuvo orgullosa de cada uno de los logros de sus hijos, pero también tenía el suficiente carácter para reprenderlos si estos se lo merecían. Aunque en ciertas ocasiones se le dificultaba hacer frente a sus hijos por separado, pero ¿a qué padre no le pasa esto? Cuando Percy rompió con su familia en 1995, ella sufrió mucho, pero no dio a torcer su legaltad con Albus Domuldo. Y sí, Molly tiene la fortaleza de un león. Los leones representan el valor, la dignidad, la fuerza, el honor y la lealtad. Son fieles y luchadores y creo que este animal va a la perfección con ella. ¿Tú qué piensas? Genofilus Ludwig era una persona excéntrica, amable y de buenos valores. Lo demostró al apoyar a Harry cuando todos lo trataban de mentiroso. Esto cambió cuando Luna fue secuestrada por los seguidores de Voldemort. Por lo que falló a sus principios por intentar salvar la vida de su hija. Sé que esto no estuvo bien, pero tal vez hizo lo que todo padre desesperado haría. Intentar que su pequeña vuelva a casa. El señor Ludwig tenía una personidad colorida al igual que un colibrí. Ambos son únicos y especiales a su manera. Al observar a los colibríes, vemos que son aparentemente inalcanzables. Siempre buscando activar el néctar más dulce. Lo que nos recuerda buscar siempre el lado bueno de la vida y la belleza de cada día. Pandora Ludwig forma parte de uno de los personajes que menos se sabe de la saga de Harry Potter. Se demuestra que ella era exigente con la manera de vestir de su hija. También era una persona curiosa y le gustaba experimentar con hechizos nuevos que servían para el ministerio. Fue considerada para unirse al grupo del profesor Horus, por lo que tal vez perteneció a la casa de Ravenclaw. Al mirar a Luna, imagino que heredó gran parte de la personalidad de su madre, esta capacidad para ver el lado bueno de la vida. De igual que Genofilius, decidí que Pandora tenga por patronos un colibrí, así demostrando que son almas gemelas. Hagrid es una persona muy amable de buen corazón, que a veces se olvida de su tamaño cuando está cerca de los que los rodean, llegando a ser un poco brusco. Algo que más destacan de él son su coraje, su valentía y la lealtad que demuestra hacia sus amigos. Se puede decir que Harry tuvo una vida algo dura, su madre lo abandonó, quedando a cargo de su padre. También fue expulsado de Hogwarts por la culpa de Tom Riddle. Presto, creo que el patrono de Harry sería una araña. Así como una araña teje su red, también tenemos que tejer nuestra propia vida. Si tenemos en cuenta la diversidad ingeniosa, también podemos considerar la construcción de la telaraña como el sueño de nuestra propia vida. Así como la araña, Hagrid eligió sus propios hilos y venció las dificultades que la vida le puso en el camino. La actitud de Draco en su época escolar no fue muy buena. A menudo se burlaba de la mayoría de los estudiantes si eraban que eran inferior a él. Este comportamiento narcisista provino de ser mimado por sus padres durante su infancia. Draco era muy inteligente y muy astuto, capaz de deducir las cosas y dar planes inteligentes, tan solo poseer una pequeña cantidad de información. Al convertirse en un adulto, cambió su actitud, perdió gran parte de su arrogancia e inculcó a su hijo a ser una mejor persona de lo que él lo fue en su juventud. El primer significado cultural simbólico de la serpiente es la astucia, la autoridad. El segundo significado cultural simbólico positivo de la serpiente es la busca del amor y la felicidad, lo que creo que concuerda muy bien con Draco. Y hemos llegado al final de este video, mis queridos lunáticos. Pero tranquilos, habrá una segunda parte, así que no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que te llegue todo el contenido del canal. ¡Gracias! ¡Gracias!